Este programa, con sus dos millones de beneficiarios, deja 25 mil pesos de manera directa, de manera ágil, en un momento de enorme necesidad para sostener a los negocios, pero también deja una cuenta bancaria, una cuenta bancaria que se queda con el beneficiario y que eso le va a permitir, uno, construir una identidad bancaria, tenerla ahí, poder tener acceso a nuevos productos y de eso es de lo que se trata la inclusión financiera, que puede sonarnos un concepto alejado de nosotros y cuando en realidad la inclusión financiera es acercar a la mayor parte de la población mexicana que está en la actividad económica, acercarla al sistema financiero. Esto que a veces parece muy alejado, parece para montos elevadísimos de capital, no lo es. Vamos a ir desglosando más y más, por ejemplo, el tema del CETES directo, yo creo que valdría la pena dedicarle una sesión a explicar cómo cualquier mexicano puede, con un ahorro muy pequeñito, realmente muy pequeñito, comprar un certificado de la tesorería, un certificado que da una tasa de interés y que uno puede ir comprando, estimulando el ahorro no solamente en la propia empresa, sino entre la familia y que el ahorro al final de cuentas se puede convertir en mayor bienestar en el futuro. Eso es de lo que hablaba también el presidente López Obrador el sábado en su cápsula sabatina, cuando se refería a que incluso en estos momentos de dificultad económica pensemos que los recursos que tenemos siempre destinemos una fracción al ahorro.